Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a ProBruzion 2015 Os voy a enseñar un golazo que he marcado, nunca suelo hacer esto, pero es que he sido un gol Vais a flipar chavales, mirad que jugadon, mirad que jugadon chavales ¡Pim! Que ya no la quiero, que a mi me da miedo, tómala, yo tampoco la quiero No, yo tampoco, ¿qué hago con esto? Toma, te la devuelvo, ¿qué? ¡Para ti! ¡Y golazo! Vamos a verlo repetido otra vez chicos, porque es que, que golazo, madre mía Que jugadon, que jugadon, que jugadon, madre de dios hermoso Miradlo, miradlo, todo empieza aquí, toda la magia empieza aquí, en el centro del campo ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! ¡Y golazo! Si creéis que ha sido un golazo, dale like, comparte y suscríbete para ver más golazos en mi canal Venga chicos, hasta el próximo vídeo, chao